Iglesia amada, regalará, porque vendré, y no, y no tardaré. 24 horas, 7 días a la semana. Transmite www.unomasparacristo.org La señal de salvación y vida eterna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Mientras tengas a Jesucristo como tu Salvador, tendrás la mejor ayuda en todas las circunstancias de tu vida. No estás solo, Cristo está contigo. Sigue adelante, no te detengas, porque pronto llegaremos a la meta. Este es un mensaje de tu radio, unomasparacristo.org Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Que el Señor le bendiga en esta hermosa tarde, estimados hermanos y amigos que están en nuestra sintonía. Bienvenidos a esta hermosa programación que siempre le llevamos hasta sus hogares, esperando que sea de mucha bendición para su vida espiritual. A continuación vamos a un tiempo de reflexión de la palabra de Dios y de oración también. También le invitamos a que se quede usted en nuestra sintonía, a que nos alimentemos de esa palabra viva que siempre nos fortalece, nos restaura y también nos corrige para ir caminando conforme a la voluntad del Señor. Así que quédese con nosotros y oremos también al Señor con nuestros hermanos que van a llevar este tiempo de oración. Gozémonos en la oración, fortalezcámonos en el Señor y para ello quedan nuestros hermanos con nosotros, nuestro hermano Pastor José Luis Bonilla y nuestro hermano Juan Andrés Cruz de la Iglesia Misionera Apóstoles y Profetas, Efesios 2.20 en Bettsville, en Maryland. Quedan nuestros hermanos con nosotros a continuación. En esta tarde de hoy, viernes 8 de mayo del 2020, damos gracias al Señor porque hermanos, hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado su gracia. Y su bendición ha sido con nosotros en grande manera. Por eso estamos felices, contentos de que el Señor nos concede esta tarde el estar acompañándoles a cada uno de ustedes y esperando de que la programación sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que la palabra del Señor toque sus vidas, llegue a sus vidas, pues ese es el propósito del predicador, que la palabra llegue al corazón y haya fruto de ello. Bendito sea el nombre del Señor. De lo contrario, creo que sería pérdida de tiempo si la palabra no va a ser un efecto en la vida de quienes escuchan. Bendito sea el nombre del Señor. Pero traemos el propósito grande en esta tarde de que su vida sea bendecida, que todos seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Mi hermano Luis, pastor de la iglesia, trae un tema muy maravilloso. Dios ve la condición del hombre para aquellos que piensan que quizás Dios no ve en lo oscuro, Dios no ve en algún edificio metido en una casa, en cualquier lugar. Yo le quiero decir en esta tarde que las tinieblas le son lo mismo que la luz. O sea, que no hay lugar donde usted y yo nos podamos esconder. Dios ve todo. El Salmo 139 dice a dónde huiré yo de tu presencia si nos vamos al cielo, al corazón de la tierra, al profundo de la mar. En cualquier lugar Dios está mirando nuestro proceder, nuestra, nuestros pensamientos, nuestra conducta y todo lo que nosotros somos en sí. Así que mi hermano pastor estará predicando en esta maravillosa tarde. La cita se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, del verso 5 al 9. Así que esté pendiente con Biblia y papel y lápiz si es posible para tomar notas. Porque es importante, hermano, que nosotros, la iglesia del Señor, tomemos nota cuando estamos escuchando la predicación. Tome nota porque eso le va a ayudar mucho en su crecimiento y a lo mejor después de la predicación usted quede analizando, quede revisando lo que usted ha notado para poder enriquecer mejor su conocimiento. Así que en esta tarde maravillosa queremos orar, pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo guiando a mi hermano que va a predicar la palabra y que esa palabra llegue al corazón de cada uno de los que están escuchando. Lo seguro que va a dar en el blanco de los que están escuchando en alguna área de su vida, en algún rinconcito de su vida. La palabra del Señor nos va a agarrar a todos porque eso eso es la palabra de Dios. No hay nadie que quede exento de que la palabra no se encuentre faltos en alguna área. Y por eso el propósito de Dios es enviar su palabra para que nosotros, hermanos y amigos, podamos ver. La palabra es como un espejo donde nos podemos ver qué cosas están malas en el rostro o qué cosa necesita arreglarse mejor. Entonces la palabra viene para eso, para que cada uno de nosotros veamos en ella en qué parte nos hemos descuidado, en qué parte el enemigo está tomando ventaja. Entonces la palabra viene para que nos corrijamos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estamos muy gozosos. Estamos, hermanos, con mucha alegría por la bendición que el Señor nos concede en esta preciosa tarde. El estar acompañándoles a cada uno de ustedes. Así que vamos a venir en palabras de oración para dejar a nuestro hermano Luis con la palabra. Ahora, hermanos, en esta tarde maravillosa, oramos entonces. Señor Jesús, en esta hora le damos gracias, Padre, por la permisión maravillosa, Señor, que tenemos, Señor amado, bendito mi hermano Luis, Señor. En esta tarde de viernes que estamos, Dios mío, Señor. En esta tarde maravillosa, nos hable, Dios mío, bendito, nos haga entender cuál es el propósito suyo. Lo que ustedes desean, lo que quiere evitarnos a cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que la palabra vendrá. Bendito sea su nombre de acuerdo a nuestra necesidad, Dios mío, y nos va a hablar. Padre bueno, queremos oír su voz. Queremos oír el consejo suyo. Queremos, Dios mío, que hable nuestra vida. Bendito sea su nombre. Padre bueno, no queremos quedar fuera de esa palabra maravillosa que nos viene aconsejando, que nos viene ayudando, que nos viene formando. Bendito y santo sea su nombre por siempre. Ayúdenos, Dios mío, amado, en esta tarde para recibir su palabra con mucha alegría, para poder adorar su nombre, Dios mío, alabar su nombre. Oh, bendito sea su nombre por siempre. Padre, que al escuchar su palabra, Dios mío, en nosotros haya un gloria a Dios, un aleluya. Un Dios mío bendiciendo su nombre. Oh, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Gracias, padre. Gracias, hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por ser maravillosos con cada uno de nosotros. Aleluya. Amén y amén. Bien, hermanos y amigos. Es de mucha bendición para nosotros el compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Así que mi hermano pastor José Luis Bonilla queda con cada uno de nosotros para compartir la palabra del Señor. que el Señor ha puesto en su corazón y en sus labios. Mi hermano Luis con nosotros. Adelante, pastor. Amén. Gloria a Dios. Yo le pedí, hermanos y amigos, en esta hermosa tarde ya de un día lunes. Damos gracias al Señor por la día viernes, perdón, hermanos, de que el Señor nos permite poder estar en esta programación de esta hermosa tarde ya fin de semana. Y gracias, damos al Señor, hermanos, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, hermanos, y ha cuidado de nosotros. Y Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que estarán ya conectados en este programa. Deseamos que el alto Dios les bendiga a cada uno de ellos y Dios bendiga a mi hermano Juan Cruz también, mi hermana Ingress. Y agradecemos al Señor primeramente y a nuestra hermana que nos cede el espacio de este día viernes para que nosotros también podamos llevar una palabra de esperanza, una palabra de que haga al hombre recapacitar, hermanos, de que Dios pues siempre ve nuestra condición, cómo nos comportamos, cómo nos guiamos en este mundo. Y Dios siempre es un Dios que es grande misericordia. Y en esta hermosa tarde, hermanos, queremos pues hablar la palabra de Dios, no de mi propia cuenta, sino que el Espíritu Santo sea poniendo esa palabra, ese sabor en mis labios, hermanos, para que la palabra de Dios, hermanos, yo digo que llevará bendición para aquellos que estarán escuchando reverentemente a la palabra de Dios, porque Dios se merece reverencia, Él se merece adoración, Él se merece respeto del ser humano de que Él mismo ha creado para que le dé gloria y honra a ese bendito y poderoso. Así es que, hermanos, en esta hermosa tarde, doy gracias a Dios por el hermoso privilegio, hermanos, de estar, hermanos, ya terminando pues una semana más de labores, aquellos que han estado durante la semana ahí trabajando, que Dios bendiga todavía a todos nuestros hermanos y amigos. Y ahora pues el Señor tiene algo para nosotros, tiene que es la palabra de Dios, que es un consuelo, que es, hermanos, para bendición a nuestras vidas. Y vamos a irnos a la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 6, y el versículo 5 hasta el 9. Y el tema es, hermanos, de esta hermosa tarde es Dios ve la condición del hombre. Dios ve la condición del hombre. Génesis, capítulo 6, les dije, versículo 5 hasta el 9. Y lo vamos a leer como está escrita la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo resignio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente al mal. Y se arrepentió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves de los cielos. Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra, hermanos, me llama mucho la atención. Y vemos, hermanos, el propósito de Dios de un principio. En la palabra encontramos, hermanos, de que Dios hizo los cielos, hizo la tierra. Y vemos, hermanos, que todo lo que había hecho era bueno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y también, hermanos, que puso, hermanos, que en su pensamiento también hacer a un ser viviente. Del principio, hermanos, la Biblia nos habla que hizo a Adán, y lo hizo del polvo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y después, vio que ya había formado al hombre, y lo tenía en un lugar muy hermoso, que es el, hermanos, el huerto del Edén. Y vieron que le dice, y vio que Dios, vio Dios, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Decidió hacerle una compañera que se llama Eva. Y mientras ellos estaban durante allí en el huerto, todo era muy hermoso, todo era lindo. Pero vemos, hermanos, que siempre, el mismo enemigo, nunca, hermanos, le ha gustado de que el hombre y la mujer gocen de lo que es la bendición de Dios. Hermanos, y llegó momento de que ellos desobedecieron al Señor. Desobedecieron a los mandamientos de Dios. Hermanos, y Dios, como él lo ve todo, ve cada paso de toda persona. Y por eso, hermanos, el tema es, Dios ve la condición del hombre. Adán, en el momento que desobedeció, él se le escondía de Dios. Según él, se le escondía. Pero, hermanos, si vemos que hay una voz que le habla a Adán, ¿dónde estás tú? Y él empieza con aquel temor porque se vio su condición que él estaba. Y entonces, hermanos, desde allí podemos ver nosotros que no hay lugar que el hombre se pueda esconder de los ojos de Dios. Y vemos y la Biblia, hermanos, que hemos leído, pues Dios. Hermanos, le dolió su corazón de ver al hombre que los designios de los pensamientos del hombre, hermano, era de contigo al mal. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y no hizo al hombre para que el hombre se fuera a pervertir en la maldad en la maldad, en el pecado. Pero vemos el enemigo siempre, hermanos. Del principio le dice que la Biblia, hermanos, que la serpiente es astuta más que todos los animales. y entonces en el momento de la caída de Adán en el huerto, vemos, hermanos, que la maldad ha existido, hermanos, sobre la paz de la tierra. Hermanos, vido todo lo hermoso que había, hermanos, en lo que se llama el planeta. La obra de Dios ha sido una obra muy linda y perfecta. Y, hermanos, pero vemos el propósito de Dios, hermanos, no era para que el hombre le diera tantos, le diera problemas a nuestro Dios. Pero vemos la desobediencia donde lleva al hombre. Hermanos, y llegué esta tarde y amigos que me escuchan es para que ustedes también mediten en lo que es la palabra de Dios. Dios dice que le dolió su corazón. Hermanos, qué terrible el hombre sin Dios y sin esperanza. No hay nada bueno en el corazón de aquella persona que fue creada por la mano de Dios para que el hombre le diera la gloria y la honra a nuestro Dios. Qué terrible es, hermanos, que el hombre se desenfrenaría de esta manera. Solamente se fue en lo que es el placer. Hermanos, y vemos, hermanos, dos puntos muy importantes en lo que es, hermanos, en lo que existe en el ser humano, bendito sea Dios. Dos cosas que podemos ver nosotros, hermanos, que está en la sociedad, hermanos, lo que se llama pornografía y la violencia. Dos cosas que existen de un principio todavía existen en el mundo. El hombre hoy en día, hermanos, se ha pervertido en una manera muy, muy, muy grande. Podemos decir que el corazón cada día, hermanos, se va llenando de todo lo que a Dios no le agrada. Hoy en día, hermanos, lo que se llama la pornografía, hermanos, tiene al hombre en una situación muy difícil. Todo lo que nosotros estamos viendo, hermanos, hoy en día es porque Dios, hermanos, su ira estallada por ser derramada sobre la paz de la tierra. Por eso, Dios, hermanos, en la palabra que leímos dice que Él decidió, hermanos, de poder desarraigar, podemos decir, derraer al ser humano que Él mismo había creado porque la maldad que había en el corazón era mucha. solamente pensaban en lo que era desagradable delante de los ojos de Dios. Pero en esta hermosa tarde la palabra viene para que nosotros reflexionemos que un día Dios nos traerá y nos pondrá, hermanos, en un lugar donde tenemos que llegar a darle cuentas a nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Del momento que Dios decide traer a todo ser viviente que había en la tierra, que Él mismo había formado, tomó esta decisión porque sintió un dolor profundo en su corazón que el hombre no lo hizo para que se permitiera, que el hombre no lo hizo para que se fuera tras lo que se llama el placer, el pecado, porque el pecado, hermanos, es lo que separa al hombre de Dios, porque Dios es santo y es trepecesanto y Dios siempre ha querido que el hombre viva una vida en santidad delante de los ojos de nuestro Dios y la palabra dice y Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo continuamente al mal oiga bien la gente de aquel entonces no había un propósito de poder adorar a Dios de poder agradecer a Dios por la obra perfecta que él había hecho solamente pensaban en lo que se llama el placer lo que se llaman los delictes del mundo y Dios le dolió su corazón porque Dios hermanos hizo al hombre para que el hombre le adorara le glorificara bendito sea Dios pero vemos hermanos al transcurso del tiempo Dios siempre tiene que hacer algo para hacer entender al ser humano que el camino donde va es un camino de muerte y él dice en su palabra hermano que no quiere la muerte del que muere sino que quiere que toda persona procedan se vuelvan a Dios nos volvamos de ese camino que nos lleva a un lugar de un tormento y Dios no quiere eso Dios quiere que el hombre hermano reflexione y diga yo existo porque Dios ha sido misericordioso conmigo que el hombre entienda de que hermanos Dios es un Dios de misericordia y siempre el hermanos antes de poder actuar con la ira que el hermano va a castigar al hombre a la mujer siempre tiene un medio para que el hombre no vaya a decir si no me dio la oportunidad de poder escapar bendito sea nuestro Dios hermanos y en esta hermosa tarde yo quiero decirle a nuestros amigos que están escuchando la palabra de Dios que se puede deleitar en lo que la persona quiera puede hacer cuanto quiera el ser humano pero no olvide amigo que me escuche y hermano que me escuche también que en el cielo en el tercer cielo hay un trono de gloria y desde allá está sentado el rey de reyes señor de señores desde allí ve al mundo ve la humanidad como la humanidad se ha desenfrenado bendito sea Dios en tantas cosas de que Dios siempre hermano no le agradan a nuestro Dios como decía la pornografía y la violencia son cosas de que se han ha llegado hasta la presencia de Dios y Dios hermanos siempre él extiende su mano poderosa para poder levantar al hombre de esa condición de vida bendito sea el Señor y Dios siempre hermanos se quiere acercar al hombre pero el hombre siempre de continuo solamente es el mal y el mal y no piensa de que un día el hombre tiene que se va a tener que ir de esta de esta vida bendito sea Dios pero cuáles son hermanos las cuentas que va a dar en aquel día si muere sin Cristo y sin esperanza el tiempo hermanos que estamos viviendo yo digo hermanos es cuando el mundo vierate volverse a Dios y decir que Dios está siempre esperando al hombre que se arrepienta bendito sea Dios pero vemos hermanos pasan muchas cosas que Dios las permite que pasen y para que las permite Dios que pase para que el hombre se examine y piense un momento y diga que estoy haciendo yo que estoy haciendo por escapar de la ira venidera bendito sea Dios y en esta hermosa tarde hermanos yo digo que cada uno de nosotros podemos ser quizás inteligentes muy quizás muy personas muy que nos se pueda sentir muy preparadas pero no olvidemos que arriba hay un ser divino bendito sea Dios que todo lo está bien el momento hermanos de que Dios formó al hombre él sabe hermanos que es lo que hay dentro del corazón del hombre el hombre encierra solamente lo que se llama pecado dentro del corazón pero Dios que es tan bueno y misericordioso siempre ha dejado una puerta siempre ha dejado hermanos una escapatoria bendito sea Dios en el momento que Dios le dolió su corazón él decidió raer todo ser viviente bendito y alabado sea el nombre de Dios ¿por qué? porque la maldad había llegado a la presencia de nuestro Dios y Dios siempre hermanos vemos que ha tratado con el hombre pero el hombre siempre sigue sigue en su necedad siempre sigue en lo que se llama el placer en los deleites del mundo bendito sea Dios y se olvida que un día el Señor lo traerá a dar cuentas hermanos y en esta hermosa tarde vemos la decisión de Dios destruir a toda persona a todo ser viviente aún a las aves bendito sea el nombre de Dios a la bestia del campo por causa de la desobediencia del hombre el hombre hermanos es la que ha venido a contaminar lo que se llama toda la faz de la tierra bendito sea Dios por la desobediencia del hombre hermanos vivimos cuantas cosas hoy en día bendito sea Dios y no pensamos nosotros que el corazón de Dios se dolece cada día más y más cuando vea que al hombre que se va hundiendo más y más en lo que es el pecado bendito sea Dios muchos personas hoy en día hermanos no le dan ni siquiera un momentito al Señor y decirle Señor gracias porque todavía me tienes con vida todavía me ha guardado en esta pandemia que estamos viviendo bendito sea Dios Dios hermanos siempre se ha preocupado por el bienestar del ser humano bendito sea Dios pero el hombre no lo reconoce y no lo entiende pero que Dios nos ayude a nosotros hermanos que pensemos y digamos cuán grande es el amor de Dios para con todos nosotros bendito y a la osea el nombre de Dios y dice la Biblia y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón oiga bien en el momento que el hombre desobedece hay un dolor en el corazón de Dios donde hay amor para con la humanidad entera el hombre hermanos le ha venido a serle infiel a nuestro Dios porque al sentir dolor Dios en el corazón de él hermanos es porque en el corazón de Dios había un propósito de ver que el hombre disfrutara que el hombre gozara de lo que se llama la gracia de Dios disfrutara de la salvación de Dios disfrutara hermanos de las bendiciones que recibimos nosotros cuando obedecemos lo que se llama la palabra de Dios cuando el hombre obedece al Dios viene y alcanza y logra muchas bendiciones porque Dios hermano a través de la obediencia del hombre Dios lo va llenando de muchas cosas muchas cosas hermosas bendito y alado sea el nombre de Dios y el hermanos y por eso le titulamos que Dios ve la condición del hombre en que vive bendito sea Dios y los amigos que me escuchen en esta hermosa tarde cual sea la condición que usted esté viviendo yo le digo que hay un ojo divino que está viendo su conducta que está viendo su corazón que lo que ha encerrado está en el corazón un corazón que de ahí la Biblia dice que ahí demanda la vida bendito sea Dios si el corazón se para se termina todo bendito sea el Señor y vemos hermanos que allí es el problema del hombre bendito sea Dios en el corazón hay perversidad en el hombre hay maldad hay pornografía hay violencia bendito sea Dios y eso ha llegado hasta la presencia de nuestros señores y salvadores Jesucristo muchos se preguntarán por qué Dios permite todas estas cosas que estamos viviendo mucha gente está muriendo mucha gente se ha ido sin Cristo sin esperanza pero bendita la misericordia de Dios que los propósitos de Dios son tan bellos son tan hermosos hermanos el problema del hombre es que no entiende y nunca va a entender si no es Dios mismo que le revela bendito sea Dios cuáles son los propósitos que él tiene para toda persona que se arrepiente y se vuelvan a Dios bendito sea el Señor porque Dios siempre está con sus brazos esperando a que el hombre se vuelva hacia Dios bendito y alabado sea el nombre de Dios y le seguimos y le seguimos leyendo hermanos y dice el versículo 7 y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y y todo el reptil y las aves de los cielos pues me arrepiento de haber hecho de haberlos hecho pero noé halló gracia halló gracia ante los ojos de Dios bendito y alabado sea el nombre de Dios oímos hermanos la palabra del Señor que Dios decide raer todo ser viviente aún los animales y podemos decir nosotros por qué los animales hermanos pero esto es la voluntad de Dios el mismo hombre ha causado todas estas cosas hermanos que vivimos ustedes saben los gobernadores los presidentes de las naciones cuántas leyes han aprobado que van contra la voluntad de Dios Estados Unidos ha aprobado hermanos que el hombre se puede casar con hombre y mujer con mujer y todo eso hermanos es abominación delante de los ojos de Dios y esto viene a causar todo lo que hoy en día nosotros estamos viviendo en estos tiempos pero el hombre lo entiende el hombre no reconoce que la ira de Dios está ya por derramarse sobre toda la humanidad entera bendito sea el Señor Dios siempre tiene que permitir algo para que el hombre y la mujer recapacite y diga si yo necesito escapar de la ira venidera bendito sea el Señor los tiempos que vivimos hermanos son tiempos muy difíciles pero vemos el mundo siempre sigue sigue en lo que se llama el placer los deleites de este mundo bendito sea nuestro Dios pero Dios siempre espera que el hombre recapacite y se vuelva a nuestro Dios porque el tiempo se está llegando al fin a su final bendito y el bendito sea el nombre de Dios y dice hermanos en el versículo 9 pero no hayo gracia delante ante los ojos de Dios oiga bien el mundo el hombre estaba totalmente depravado el hombre estaba desenfrenado pero había un hombre temeroso de Dios un hombre que se guardaba en la santidad un hombre temeroso y justo bendito y alabado sea el nombre de Dios y este hombre Dios lo vio y hallo gracia delante de los ojos de nuestro Dios no se alegra usted hermano que me escucha y hermana que me escucha no se alegra usted porque usted hallo gracia delante de los ojos de Dios y lo llamó a un arrepentimiento y usted no no rehusó el llamado de Dios le abrió el corazón para que Cristo entrara en su vida y cambiara su rumbo bendito sea Dios y ahora el rumbo que usted lleva y llevamos nosotros es a un reino que Cristo nos ha preparado para cada uno de nosotros hermanos pero Dios levanta y le habla a este hombre hermanos que se hiciera el arco porque había decidido destruir a todo ser viviente y no lo iba a destruir con fuego como lo va a destruir hoy en día bendito sea Dios es un diluvio que había que iba a enviar para poder destruir a todo ser humano bendito sea Dios todo aquello que había espíritu de vida en ellos había Dios lo iba a destruir por el pecado que vivía la humanidad entera bendito sea el Señor y vemos hermanos este hombre la obediencia este hombre que no le duda a Dios y cree en la palabra de Dios en aquellos tiempos la Biblia habla de que no se odia hermanos pero Noé le creyó a Dios y empezó Noé a formar el arca bendito y elado sea el nombre de Dios y llegó el momento que Noé terminó su obra bendito y elado sea el nombre del Señor y Dios le habla ahora prepara alimentos para que estos alimentos les van a servir a ustedes para que se puedan alimentar tú y los animales que estén en el arca bendito sea Dios vemos hermanos el propósito de Dios era de raer todo lo que había en la tierra bendito sea Dios pero Dios con su amor y su misericordia siempre quiere que el hombre entienda el llamado de Dios antes que sea demasiado tarde Noé hermanos obedeció y hizo el arca y llega el momento de que Dios le dice ya es tiempo el tiempo ha llegado que voy a destruir a toda ser toda persona todo ser viviente y es tiempo que tú entres en el arca tú tu mujer y tus hijos bendito sea Dios y la mujer de tus hijos bendito y alado sea el nombre de Dios hermanos y vemos de que entraron el arca y entraron los animales también es dura la palabra hermanos que voy a decir pero es realidad que a veces el animal es más obediente que el ser humano que Dios ha creado bendito sea Dios porque Dios llama y llama y el hombre y la mujer no oye o no quieren oír la voz de Dios no reciben la voz de Dios y los animalitos obedientemente entraron en el arca y cuando entraron en toda especie la Biblia dice que entraron dos macho y hembra bendito sea Dios cuando ya todo estaba dentro entonces dio hambre las cataratas de los cielos y empieza a llover bendito sea el nombre de Dios empiezan hermanos a llover torrenciales de agua bendito sea el Señor y la Biblia habla hermanos que no paraba de llover hermanos y llovió por 40 días y 40 noches hoy en día nos alarmamos tanto nosotros cuando apenas llueve un par de días sin parar bendito sea Dios hay tantas ruinas hermanos en el mundo bendito sea Dios hay tantos hermanos crecientes que van abortando esos ríos los mar el mar bendito sea Dios lleva tantas tantas cosas que hay hermanos y solamente con un par de días que no pare sin llover y me meditemos nosotros como no como no fue en el tiempo del diluvio que la lluvia no era solamente por venir nada más la lluvia venía con un castigo para toda ser viviente y la gente desesperada la gente preocupada y entonces si creyeron a lo que lo que no es les había predicado bendito sea Dios que venía un diluvio y en la no es decían estás loco cuando hay obvíquido para que estés hablando de que viene ese diluvio bendito sea Dios pero no es le creyó a Dios le creyó que aquel que le habló y le dijo hazte un arca ese no miente bendito sea Dios él es fiel en todas sus promesas y vemos hermanos que el diluvio duró 40 días y 40 noches y la gente cuando se dio que se dio cuenta de que el agua subiendo iba subiendo y llegó a totalidad que el hombre no podía escapar no podía hermanos poderse subir a los árboles porque está allá hermanos la altura del agua va creciendo bendito sea Dios y Dios ve su condición amigo que me escucha en esta hermosa tarde y Dios quiere que usted escape también de un día que se aproxima no es con agua hermanos no es con agua sino que es con fuego que descenderá del cielo bendito sea Dios hermanos y en esta hermosa tarde la palabra viene para que nosotros meditemos tanto como los que estamos dentro del camino bendito sea Dios en el estere que en nuestra vida nos consagremos cada día más y más que nuestro corazón hermanos haiga sinceridad en nuestro corazón haiga honestidad con nuestro Dios porque Dios lo ve todo bendito sea Dios por inteligente que el hombre se crea la mujer se crea hermanos con Dios no vamos a poder en aquel día bendito sea Dios porque Dios tiene el control y tiene el poder para poder mandar a toda persona hermanos al castigo si no se arrepintió bendito y alado sea el nombre de Dios el tiempo del arrepentimiento es ahora el tiempo de venir a Cristo es hoy bendito sea Dios porque mañana no sabemos qué será de mañana hoy es el día hoy es el día que el hombre y la mujer puede decir si yo necesito aceptar a Cristo como mi único y suficiente salvador de nuestras almas bendito y alado sea el nombre de Dios en los tiempos hermanos es de que cada persona nos volvamos a Dios con todo el corazón y la misma Biblia sigue diciendo en el mismo capítulo pero vamos ahí en el versículo 11 y dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia bendito y alado sea el nombre de Dios oiga bien hermanos la tierra se corrompió totalmente por causa del pecado del hombre bendito y alado sea el nombre de Dios y lo que podemos ver hoy en día hermanos la violencia se ve hermanos hoy en día como algo que no para no cesa bendito sea Dios hoy en día hermanos aún a los niños hermanos apenas creciendo empezando a vivir y hay aquella violencia en ellos ¿por qué? porque ese niño hermanos no viene siendo destruido en el camino de Dios papá y mamá no han hecho el trabajo como padre como sacerdote en el hogar bendito sea Dios y hay violencia hay hijos que se levanta contra el padre hijo contra la madre bendito sea Dios y todo eso hermanos Dios lo está viendo bendito sea el Señor padres enseñándoles a sus hijos a defenderse de su de su temprana edad enseñándoles a pelear contra otro bendito violado sea el nombre de Dios pero el problema es que un día Dios te va a pedir cuenta a cada padre a cada madre cuál fue lo que enseñó a su hijo bendito sea el Señor en esta hermosa tarde hermanos queremos que todos nosotros reconozcamos hermanos la obligación nuestra responsabilidad es que en el hogar haya paz que en el hogar haya comunión que en el hogar hermanos haya felicidad pero para que exista todas estas cosas en el hogar del ser humano se necesita primeramente a Cristo Jesús porque Cristo Jesús es el que da la paz Cristo Jesús es el que da la tranquilidad bendito sea Dios donde nosotros podemos dormir tranquilos y no hay nada que nos preocupe a nosotros porque Cristo es nuestro consolador Cristo nos dejó el Espíritu Santo para que nos consolara en los momentos de la angustia del dolor como mucha gente en día hermanos hay familias dolientes que han perdido sus seres queridos hermanos pero sabemos de que Dios les dará la consolación en el momento de la tristeza bendito sea el Señor y la misma Biblia capítulo versículo 12 dice y miró Dios la tierra y lo que hay que que aquí dice que estaba corrompida porque todo toda carne había dice se había corrompido porque todo carne había se había corrompido dice en su camino sobre la tierra bendito sea Dios lo voy a volver a leer dice versículo 12 y miró Dios la tierra y que aquí que estaba corrompida porque porque toda carne dice había se había corrompido sobre la tierra bendito y alaos sea el nombre de Dios hermanos aquí hermanos nosotros podemos ver que siempre el hombre ha sido la causa para que todo lo que está pasando hermanos y está causando mucho dolor mucha tristeza mucha angustia hay familias hermanos angustiadas hay familias hermanos que están ahí tristes porque ya no está un sal caído con ellos y vemos hermanos que todo esto apunta hermanos de que Cristo está a las puertas que Cristo hermanos pronto viene y viene por aquellos que le esperamos y la iglesia tiene que estar en espera de ese retorno de Cristo Jesús que Cristo hermanos él prometió venir un día a levantar a sus escogidos bendito y alabado sea el nombre de Dios hermanos y en esta hermosa tarde que nos permite el Señor poder compartir con la palabra de nuestro Dios estos versículos de la Biblia hermanos que son tan hermosos para que nosotros los meditemos y es tiempo de que usted y yo hermanos nos apercibamos de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo bendito y alabado sea el nombre de Dios y hermanos veamos también en el en el Evangelio de Mateo capítulo veinticuatro y vamos a leer tres versículos que se llaman treinta y siete treinta y ocho y treinta y nueve treinta y siete treinta y ocho y treinta y nueve dice más como en los días de de Noé dice así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días comían dice en el día como en los días porque como en los días que el diluvio estaba y se comiendo y dándose en casamiento y todos en lo voy a leer otra vez porque como en los días en los días del diluvio y se estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose perdón eh comiendo y dándose en casamiento hasta que el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre bendito y alabado sea el nombre de Dios hermanos todo esto lo que en la Biblia encontramos en aquel tiempo todo esto se estaba dando y no había tiempo para atender el llamado de Dios no había hermanos eh podemos decir el deseo de escuchar la voz de Dios hoy en día también hermanos esto está aconteciendo mucha gente eh se va y piensa solamente en otras cosas comiendo y bebiendo dándose un lujo pues podemos decir como nosotros decimos en nuestro propio idioma dándose un lujo comiendo bebiendo y dándose también en casamiento y no hay no hay no hay ningún momento de que se le pueda apartar a nuestro Dios y darle un agradecimiento a Dios por guardar nuestra vida por guardarnos de tantas cosas que en el mundo se puede ver hoy en día bendito sea Dios y el hombre sigue sigue su camino sigue en la depravación sigue también siempre lo que se llama el deleite pensando hermano que el es el dueño de su propia vida que el puede hacer con su vida lo que le parece hacer pero no recuerde acuérdese amigo de que usted no es dueño de su propia vida nosotros no somos dueños de nuestra vida el dueño de nuestra vida se llama nuestro señor y salvador de Jesucristo porque el fue que la dio y él tiene el poder para volverla a quitar bendito y alabado sea el nombre de Dios pero donde nos vamos a despertar nosotros en que lugar amigo que me escucha usted quiere despertar en aquel día si en el lago de fuego o en un reino que Cristo ha preparado son dos cosas las cuales tenemos que nosotros elegir y solamente es una nada más hay dos cosas al frente y de ellas hay que escoger una hermanos nosotros hemos escogido el reino de los cielos y la biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que reconocer de que somos pecadores y que necesitamos a un mediador y ese mediador se llama jesucristo mismo el mediador entre dios y los hombres jesucristo es el hijo de dios hermanos el dios que tenemos nosotros la biblia habla que que el todo lo ve el todo lo examina decirle los pensamientos que pensamos nosotros antes de que digamos la palabra nosotros dice que ya ya la sabe que vamos a decir y que pensamos hacer que queremos hacer el día de mañana aunque no es nuestro no hacemos muchos planes muchos propósitos que voy a hacer mañana pero nunca decimos si dios me lo permite lo voy a hacer y si no me lo permite gracias a dios porque nosotros deberemos aceptar la voluntad de nuestro dios que es perfecta bendito y alabado sea el nombre de dios como en los días de no esa la biblia así también será la venida del hijo del hombre que muchos comillas muchos se emborrachaban muchos embriagaban bendito sea dios y de repente llegó el diluvio de repente llegó aquella gran tormenta bendito sea dios y después corrían desesperados de un lugar a otro pero todos miraban agua por todos lados bendito sea dios no había como escapar bendito sea dios ahora el arca era en aquel tiempo para que escapara la persona pero no no quisieron escapar ahora el arca de la escapatoria para poder llevarlo al reino de los cielos se llama cristo jesús amigo que me escucha porque él dice yo soy la puerta el que por mí entra este será salvo bendito sea el nombre de dios no hay otro medio dado a los hombres en quien podamos ser salvos los dioses que hay en este mundo ellos no ven no ven el corazón del hombre no ven lo que hay en el corazón del hombre no ven que el hombre se va hundiendo en el pecado se va hundiendo lo que se llama idolatría bendito sea dios pero dios hermanos que es tan misericordioso dios que lleno de amor y misericordia dios siempre llama al hombre y le dice ven a mí tal como encuentres si tienes problemas ven a cristo jesús amigo que me escucha si tienes el tan enfermo ven a cristo jesús que cristo es nuestro doctor por excelencia bendito sea dios él llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga huimos nosotros curados bendito sea el señor no importa la condición que viva estimado amigo lo importante es venir a cristo jesús porque él él tiene el poder para libertar tu vida bendito sea dios para cambiar tu corazón que cada día se va hundiendo en la miseria hundiéndose en el dolor bendito sea dios no encuentras tu felicidad en el mundo porque el mundo no puede dar la felicidad la felicidad se encuentra en cristo jesús de nazaret porque el cielo llena todo bendito sea dios has tenido tantas disilusiones y te encuentras solo te encuentras abandonado de tu familia de tus parientes bendito sea el señor pero yo te ofrezco a cristo en esta hermosa tarde que él te puede ayudar en ese momento de la desesperación que estás viviendo bendito sea dios dios quiere salvarte dios quiere perdonar tus pecados pero es necesario que tú dejes el paso hacia él bendito sea dios que acerques a él creyéndole que él es poderoso para perdonar tus pecados y anotar también tu nombre en el libro de la vida bendito sea dios para que aquel día cuando ese libro se abra tu nombre 50 y bendito sea dios y sea abierto y tú puedas responder bendito y alabose el nombre del señor alabado sea el nombre de dios en esta hermosa tarde bendito mi alma se deleita en la presencia de dios me gozo hermanos porque dios ha sido tan bueno para conocer y no podemos caer nosotros de decirle a nuestros amigos que se apresuren el paso que se hace durante el inicio es la constitución bendito sea dios lo que han hallado solamente es problema disilusiones pero ahora Cristo está con los brazos abiertos para perdonar bendito sea dios señor de nuestra adoración y nuestra alabanza Cristo es poderoso en todo momento bendito sea dios yo lo que quiero decirle amigo que me escucha no te olvides de que dios está viendo tu condición cómo te comporta cómo te conduces en qué te dedicas bendito sea el nombre de dios y pensarás tú que en aquel día tú vas a poder escapar yo te digo todo eso es mentira del diablo porque lo que el diablo quiere es que tú tú te vayas hundiendo cada día en lo que se llama placer del leite de la carne pero todo eso hermanos un día Cristo te traerá y tendrás que darle cuenta bendito sea dios hermanos el salmista hermanos pudo reconocer que no había lugar que el hombre se pudiera esconder de los ojos de dios hermanos y vemos en lo que es el salmo 139 y en mi hermano Juan al principio pronunció esos versículos están en el salmo 139 versículo 7 dice adónde me iré de tu espíritu y adónde iré de tu presencia oiga bien si subieras y se a los cielos ahí estás tú y si en la en el seol hiciera mi estrado y aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitare en los secretos del en los extremos del mar aún ahí me garaz tu diestra y me aseará aún y ahí me guiará tu mano y amé hacia tu diestra bendito sea Dios vemos hermanos hoy en día hay gente muy inteligente podemos decir y en su inteligencia humana piensan que son listos y dicen voy a hacer esto para que nadie me esté bien para que nadie me vea y pueda ser lo que yo me parezca ser pero vemos hermanos que la biblia no nos dice eso la biblia nos dice que hay un ojo divino que está en los cielos de su trono de gloria él ve a toda la humanidad entera ve a nuestros amigos nos ve a nosotros que somos sus hijos si estamos caminando conforme a su palabra o solo andamos ahí nomás aparentando de que somos cristianos que vamos a la iglesia y nos vestimos bien vestiditos de camisa manga larga pantalón bien planchadito pero que hay dentro de nuestro corazón si hay una verdadera adoración a dios si hay un corazón directamente arrepentido para que dios habite en nuestros corazones bendito sea dios el hombre no puede escapar de los ojos de dios no puede esconderse porque la biblia misma dice que aún las tinieblas resplandecen como la luz del día bendito sea dios adonde migre esa pregunta hágase usted amigo podré yo esconderme de los ojos de dios podré yo escapar del día que se aproxima yo le digo si puede escapar pero tiene que venir a cristo jesús él es el único que lo puede librar de ese día que se aproxima la biblia dice que es ardiente como como un horno bendito y que la sea el nombre de dios que todos los soberbios todos los que hagan el mal serán como estopa bendito sea dios y los abrazará dice la biblia y no les dejará raíces ni rama bendito sea dios porque la ira de dios es la que va a descender para poder castigar al ser humano porque con dios no no podemos burlarnos de la divinidad de dios no nos podemos burlar y pensar de que estamos nosotros hermanos allí como queriendo decir soy un hombre preparado un hombre que yo tengo poder el poder lo tiene nuestro señor jesucristo para ser tal como quiera ser con toda persona que se llena de orgullo hermanos se llena de tanta rechilla se llena de tantas cosas de este mundo bendito sea dios pero dios es el que tiene el control de todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra bendito sea el nombre de dios amigo que me escucha en esta hermosa tarde yo le digo a usted hoy en esta tarde que venga a cristo jesús antes que sea demasiado tarde no deje para mañana lo que hoy mismo puede hacer porque cristo está en las puertas cristo dice un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará y ese se llama nuestro señor y salvador jesucristo el cual prometió venir a levantar a su iglesia el que ha comprado con sangre que derramó el calvario y derramó su sangre para salvar al pecador al hombre perdido al drogadicto aquel alcohólico bendito sea dios aquel hombre que se ha desenfrenado a hacer lo que se llama abominación delante de dios pero yo quiero decirle no hay pecado que dios no lo pueda perdonar solamente hay uno que dice que el que blasfema contra el espíritu santo ese pecado si dios no lo perdona pero de ahí todo pecado el señor lo perdona bendito sea dios así es que amigo no se preocupe su condición de vida si viene el cristo jesús él lo puede transformar lo puede hacer gente de bien gente de bien para la sociedad quizás hoy en día no te ven con buenos ojos por lo que tú eres por lo que tú haces bendito sea dios pero yo te digo que al venir a cristo esa gente que no te ve con buenos ojos te van a ver y se van a admirar que ahora de qué clase de persona eres transformada porque eso quien lo puede hacer solamente es el señor dios todopoderoso bendito sea dios por eso dice vení a mí tal como estéis si estás en el vicio ven a cristo jesús si estás en la droga ven a cristo jesús él tiene la solución él tiene la medicina si estás enfermo cristo te puede sanar cristo te puede salvar hoy mismo también pero es necesario que vengas a él bendito sea dios y él dice que el que a mí viene yo no lo hecha fuera no te preocupes si el mundo te rechaza cristo no te rechaza cristo te ofrece un lugar que tiene preparado allá en el reino de los cielos y lo tiene para ti también pero es necesario que tú vuelvas devuelvas de ese camino que llevas y vengas a cristo recibiéndole como su salvador de sus almas bendito sea dios así que hermanos le damos la honra y la gloria al señor porque dios es bueno y para siempre de su misericordia hermanos y lo que estamos viviendo hermanos no puede estancar de que usted y yo le demos la alabanza al señor el tiempo que estamos es para que usted y yo le demos siempre la alabanza le demos en la acción de gracia a nuestro dios de los cielos porque él ha sido tan bueno para con nosotros hermanos que ha tenido misericordia y acá aquí el señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando porque el señor dice esfuérzate y sé valiente oiga bien la valentía hay que hermanos tomar la valentía y decidir servir al cristo jesús porque hermanos es necesario que el reino de los cielos hermanos hay que nosotros anhelar bendito sea dios y en estos tiempos que estamos viviendo yo le digo estimado amigo que me escucha no desperdice tu tiempo no desperdice tu tiempo en otras cosas yo te invito que vengan a cristo jesús y le recibas como tu salvador de tus almas de tu alma bendito sea dios porque el alma dice la biblia que ella no muere ella es eterna y por eso dios quiere salvarte hoy en este día en este día viernes 8 de mayo bendito sea dios muchos están haciendo planes ya para el fin de semana de salvar un día según el mundo un día muy especial donde muchos celebran el día de la madre oiga bien porque esperar un solo día para celebrar que tienes una madre tú tu madre de momento que te dio a luz desde ahí viene siendo madre no tienes que esperar para un día de 10 de mayo como lo celebra en nuestro país cristo jesús hermanos también quiere que tú en esta tarde salgas salga de esos costumbres y esté esperando un día 10 de mayo para celebrar con tu madre y decirle madre tantas cosas llevarle un ramo de flores hermanos nosotros nosotros ya salimos de ahí y nos damos cuenta que podemos darle regalos a nuestra madre no solamente el día de la madre como el mundo celebra nosotros ya salimos de ahí y yo le digo en esta hermosa tarde amigo que me escucha hay que dejar los costumbres que el mundo acostumbra nosotros dice la vida que en Cristo somos nueva criatura bendito sea Dios yo no sé cuántos de los que me están escuchando tienen ya planes para este fin de semana y lo quieren celebrar como dicen muchos a lo grande bendito ya lo sea el nombre de Dios celebrar celebrarlo ahí entre familia muchos pensarán así pero qué tal si el Señor viniera hoy en esta noche has meditado tú amigo que me escucha que será posible que lo que estás pensando para el fin de semana lo puedas lograr hacer yo le digo ven a Cristo Jesús y tu vida será muy diferente a la que estás viviendo hoy en día bendito sea Dios el tiempo que estamos viviendo ya no es tiempo de que pensemos solamente en las cosas vanas de este mundo pensemos en que el alma necesita de Cristo que el alma necesita escapar del lago de fuego pero cómo va a escapar la Biblia dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande hermanos no podemos descuidarnos por lo que dice la Biblia que anda como león rugiente anda buscando el que se detiene por aquel que ya no hay ahí anda que león bendito sea Dios y lo ve ahí viviendo una vida tranquila una vida como una vida solamente pensando hacer tantas cosas en lo material bendito sea Dios y siendo pobre espiritualmente porque no hay el deseado de buscar de indagar de la palabra de Dios donde hay tantas riquezas para que nuestros hermanos y amigos sean enriquecidos en la vida espiritual bendito sea Dios porque somos creyentes hermanos tan raquíticos a veces de palabras porque no descubrimos la Biblia y la Biblia dice descubrimos la vida eterna bendito sea Dios y eso es la que dan testimonio de mis y del Señor Juan 539 dice eso descubrirá las escrituras muchos descubrirán revistas de modelos y la Biblia ahí toda empolvada muchos les gusta leer el periódico pero menos la Biblia y la Biblia es un libro el cual nunca pasa de moda hay los aquellos hombres que escriben revistas esas revistas pasan de moda pasan de moda bendito sea Dios la leen y la dejan ahí compran otra y la leen pero la Biblia la Biblia entre más la leemos más descubrimos hermanos cosas espirituales bendito sea Dios por eso dice descubrimos descubriñar las escrituras no la dejes abandonada ahí léela medita en ella indaga en ella bendito sea Dios detente un momento cuando leas un versículo de la Biblia y medite que te está diciendo la Biblia a ti que estás leyéndola allí bendito sea Dios te ve te dice que Dios te está viendo a ti que Dios te ve todo lo que tú estás pensando en tu corazón bendito y alabado sea el nombre de Dios Dios está viendo tu condición de vida que como la vida que estás llevando tú mientras bajas en este camino hermanos que me escuchas volvámonos a Dios y él se va a volver a nosotros bendito y alabado sea el nombre de Dios es tiempo dice la Biblia erguidos vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca cómo estarán nuestros amigos si la redención se nos va acercando cada día que vamos viviendo un día pasó un día terminó y cada día que pasa nos damos cuenta de que Dios nos está llamando y ya a ese hermanos lugar precioso y los amigos que van a decir en el día del juicio no podrán tener escapatoria la escapatoria es hoy hoy en día bendito y alado sea el nombre de Dios hoy es el día que nuestros amigos pueden escapar de la ira venidera bendito sea Dios hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación bendito y alado sea el nombre del Señor nos gozamos hermanos por este momento que nos permite el Señor de poder siempre estar hermanos en esa meditación de la palabra bendito y alado sea el nombre de Dios porque Dios ha sido bueno para con nosotros adoramos al Señor porque Dios ha sido bueno con nosotros y por eso le damos nuestra adoración al Señor nuestra alabanza al Creador del Universo bendito sea Dios nos gozamos en la palabra hermanos porque Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros bendito y alabado sea el nombre de Dios hermanos me es un placer enorme de que este día el Señor me haya permitido haber podido hablar de su palabra hermanos con cortas palabras hermanos no somos elocuentes en palabras tenemos muchas dificultades para hablar la palabra de Dios pero sabemos de que Dios es quien nos ayuda siempre y hablamos lo que Él pone en nuestra boca así que Dios bendiga a nuestros amigos que estuvieron ahí pendientes en esta transmisión deseamos que el Señor les bendiga a nuestros amigos y a nuestros hermanos también en cualquier lugar que se encuentren nuestros amigos yo les digo mediten en la palabra de Dios que el tema se articuló Dios ve la condición del hombre Dios te ve que te estás hundiendo en el vicio Dios ve que estás allí metido en las drogas y Dios quiere levantarte de allí hacerte hombre de bien hacerte mujer de bien bendito sea Dios tanto para Él como también para la sociedad bendito sea el nombre de Dios así es que hermanos voy a llegar hasta aquí con estas pocas palabras podemos decir hermano y esperando que usted haya meditado en la palabra del Señor medite un momento y siéntese a pensar y piense y dígase que es de mi vida que estoy haciendo yo por poder agradar a Dios si le do si te estoy causando dolor a Dios en su corazón y Dios no me hizo para que yo le causara tantos problemas tantos tantos problemas nosotros decimos a veces que este cipote cuánto dolor de cabeza me está dando bendito sea Dios Dios dice que le duele el corazón de Él cuando ve que lo que Dios ha creado lo creó para que Él le dé la alabanza y la adoración al Eterno Dios así es que hermanos hasta aquí va a llegar mi tiempo y deseo que el Señor les bendiga a todos Dios les bendiga a Manain y gracias por cedernos este tiempo y mi hermano Juan continuará con lo que resta del programa bendito sea Dios deseamos siempre que el Dios de los cielos les cubra y les guarde de todas las hechanzas del enemigo y ponga fortaleza en los corazones de cada uno de nosotros bendito sea Dios hasta aquí a mi tiempo y que Dios les bendiga a todos Gloria al Señor damos gracias al Señor hermanos en esta tarde por la oportunidad que hemos tenido cada uno de nosotros de escuchar hermanos la palabra del Señor para que cada uno de nosotros analicemos cómo estamos caminando cómo está nuestra vida delante de él Dios ve la condición del hombre y sea buena o sea mala pues Dios la ve y por eso es que es importante que cada uno de nosotros meditemos sobre nuestros pasos de cómo está nuestra vida delante del Señor no de los hombres sino delante de Dios bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre y bien hermanos vamos a entrar en un periodo muy bonito también igual que la palabra de lo que es la oración la intercesión por diferentes necesidades tenemos un número bastante grande de peticiones y los cuales necesitamos interceder a través de la oración por todos nuestros amigos que están hermanos encadenados la Biblia eso es así lo lo declara una persona cautivo por el pecado gloria al Señor así que vamos a orar en esta preciosa tarde yo les invito que nos unamos en oración pidiéndole al Señor por salvación por liberación porque por eso tenemos bastantes peticiones el Señor tiene todo poder toda autoridad para liberar a las personas del vicio que sea que hayan caído el Señor tiene todo el poder y la autoridad de liberar a las personas y yo sé que usted cree yo creo y si todos creemos si usted y yo creemos que al Dios que le pedimos él tiene todo poder para poder libertar a las personas estamos seguros que él lo hará bendito sea el nombre de nuestro Dios así que hermanos unámonos en oración en esta tarde y vamos a pedir por varias peticiones que tenemos en esta tarde en cuanto a salvación y en cuanto a liberación y en cuanto a sanidad hay bastantes peticiones y yo les pido que por favor nos unamos en el nombre del Señor para pedir por estas situaciones que se están pasando gloria sea el nombre del Señor así que hermanos oramos entonces buen Dios de gloria en esta hora le damos gracias Señor por su misericordia por su bondad gracias Dios mío santo por amarnos por cuidarnos tanto así Señor amado que en esta tarde venimos delante de su presencia para poner Dios mío delante de su presencia Dios mío estas peticiones Dios mío estas necesidades Dios mío que se han presentado Padre bueno confiando de que usted es un Dios amoroso un Dios poderoso un Dios que siempre está dispuesto a ayudar al hombre a la mujer cuando se humilla cuando viene implorando su amor y bondad para poderlo sacar de cualquier situación que se encuentra Dios mío tenemos una serie de peticiones de familias que están pidiendo por sus familiares Dios mío santo que están Dios mío poderoso esclavizados en los vicios Dios mío amado en el nombre de Cristo Jesús si necesitan salvación Señor oh bendito sea su nombre entendemos y Dios mío y comprendemos que la persona para ser liberado necesita salvación necesita ser salvado para poder ser liberado Dios mío de las cadenas de las ataduras que atan su vida Padre Santo poderoso por eso en esta hora venimos pidiendo Señor amado que sea usted escuchando la oración la petición de cada uno de los hermanos que están pidiendo en diferentes lugares maestro bueno en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor amado en esta hora pedimos por Carlos Arabia Dios mío amado usted conoce la condición de nuestro amigo Señor amado necesita salvación necesita Padre que sea usted liberándolo Dios mío de los vicios que le haya caído Padre bendito poderoso sabemos que no le está haciendo ningún bien Señor y usted quiere darle vida eterna Padre Santo en esta hora pedimos por él Dios mío que sea usted trayéndolo al camino glorioso salvándolo y librándolo de los vicios en los que él ha caído Padre Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos Señor por Joel Guevara Dios mío amado en el nombre de Cristo Jesús en esta hora usted es más poderoso que el vicio de la droga del alcoholismo Dios mío amado en el nombre de Cristo Jesús nuestro amigo necesita salvación también Padre ayúdele que dentro de su corazón él sienta la necesidad del deseo Dios mío de acercarse Padre Santo poderoso y buscar la salvación Dios amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos pedimos Dios amado en el nombre de Jesús por Vilma oh Dios mío alguien se ha interesado por Vilma Dios amado en el nombre de Cristo Jesús que necesita salvación necesita liberación del alcoholismo Padre del problema que tenga Dios mío amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús oh bendito sea su nombre por Romario Dios amado pedimos Dios amado bendito Dios que le salve que le libere Dios mío amado en el nombre de Jesús de cualquier esclavitud que el enemigo haya puesto en su vida Señor bendito y santo y santo sea su nombre por siempre estamos seguros Señor de que usted conoce la condición de ellos por santo Dios mío en el nombre de Cristo Jesús pedimos sea usted Dios mío salvando a nuestros amigos santos y liberándose de cualquier situación Dios amado en el nombre de Cristo Jesús bendito y santo sea su nombre pedimos por Cristabel Romero Dios mío en el nombre de Cristo Jesús yo sé que necesita de un salvador necesita ser liberada de vicio del problema de cualquier vicio que haya caído bendito sea su nombre usted puede por Giovanni Rivera Dios mío por Vilma bendito sea su nombre pedimos salvación Padre Santo por Israel Salmerón Dios mío por Quintín Dios mío santo poderoso bendito por Roberto por Tony pedimos salvación por estas vidas Dios mío amado sea usted Dios mío santo salvándole yo sé que usted está más interesado que cualquier ser humano por la salvación de ellos bendito sea su nombre por eso pedimos Señor que llegue a la vida de ellos Dios mío salvándoles Cristo amado en el nombre de Cristo Jesús bendito sea su nombre por Jocelyn Reyes por Lionel Dios mío por Romario Padre Santo piden salvación Dios mío santo y nosotros nos unimos en esta hora que sea su mano de poder llegando a su vida por Marta que llevara Dios mío por milagro que llevara bendito sea su nombre Padre bueno llegando a la vida Padre bendito poderoso de estas personas Dios mío que necesitan Dios mío de salvación necesitan Padre bendito poderoso un toque del Espíritu Santo para que reconozcan que son pecadores que necesitan el Cristo de los milagros el Cristo resucitado el Cristo que redime el alma de la maldición del pecado por Vladimir Almarenga Dios mío amado en el nombre de Jesús pedimos liberación salvación para su vida Padre Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús llegue a la vida de estos amigos Dios mío sálvenos Padre por Orlando Ruiz Dios mío amado o por Marvin Peña Dios Santo poderoso pedimos salvación por ello pedimos que les ayude Dios a salir Dios mío amado bendito poderoso de la situación de la vida que están viviendo Señor amado en el nombre de Cristo Jesús yo sé que usted quiere darle vida eterna Padre pero el hombre tiene que reconocer el hombre y la mujer tienen que aceptar que son pecadores y que necesitan salvación bendito sea su nombre Padre pedimos por Blanca López Señor amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús por Axel López por Abril López por Eber Alvarado y por Benjamín Alvarado bendito sea su nombre Dios amado oh bendito sea su nombre por siempre Dios amado alguien se interesó por nuestros amigos oh bendito sea su nombre alguien está pidiendo por ello porque Dios mío quieren ver el bien de ellos quieren ver Dios mío la salvación de sus vidas Padre Santo oh gloria sea su nombre Dios sé que usted puede llegar Padre bendito a la vida y los corazones de estas vidas rompa cadenas Dios mío quita la venda de sus ojos en el nombre poderoso de Cristo Jesús llegue Dios mío con su misericordia y su bondad su amor a la vida de estos corazones Señor por Marcelo Amarenga Dios amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús por Iris por Joel por Yamile por Jairo por Janis Dios mío esta familia Albarenga Dios amado en el nombre de Cristo Jesús hay hermanos Dios mío hay familias clamando por ello hay Dios mío alguien que está interesado por la salvación de ellos oh Dios mío se lo pedimos en esta hora les ayude maestro santo rompa ataduras del diablo Dios mío ligaduras del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que puedan Dios mío abrir su corazón Dios mío desear en su adentro de su vida Padre que necesitan salvaciones bendito y santo su nombre Dios mío aleluya yo sé que usted tiene el poder Dios mío tiene toda la unidad santo Dios para Dios mío romper Dios mío toda cadena toda atadura de los corazones de la mente de la vida de estas personas que necesitan salvaciones oh bendito y santo sea su nombre ayúdenles Padre mío a salir de la miseria Padre a salir de la esclavitud a salir del pecado abandonar el pecado y venir a la luz bendice a su nombre su palabra dice que el hombre y la mujer no quieren venir a la luz porque tienen miedo tienen temor que las obras de ellos sean manifestadas en la luz bendito y sea su nombre Padre bueno ayúdenle Dios mío en la que se encuentran Padre bueno por Ana Vía Corta Señor por Telma por Chano por Lázaro por la señora Jesús bendito sea su nombre Padre celestial pedimos por esta persona Señor oh bendito su nombre Dios amado nos unimos en oración Padre santo oh Dios mío sentimos compasión por las almas sentimos Dios mío amado que son cantidades de personas Dios mío que mueren cada día Padre santo y muchos de ellos se van sin Dios y sin esperanza muchos de ellos Dios mío van a ir a parar al tormento eterno muchos de ellos van a ir a parar a un lugar donde ya no hay Dios mío ya no hay vuelta atrás ya no pueden regresar Dios mío a la vida reconocer que son pecadores y hacen a Cristo como el único y suficiente salvador de sus vidas Padre por eso pedimos antes que ellos lleguen a ese lugar antes que caigan Dios mío en esas situaciones Padre mío pedimos que los liberte Dios mío santo los salve por su amor y bondad y misericordia salve los maestros buenos en el nombre de Cristo Jesús necesitan Padre bueno necesitan Señor un salvador Cristo Jesús Aleluya el único que tiene vida eterna el único que puede perdonar pecados Aleluya bendito sea su nombre por siempre mire cuántas vidas cuántos hombres y mujeres Dios mío un día le sirvieron Padre un día Dios mío trabajaron evangelizaron un día cantaron predicaron un día Dios mío ejercían un privilegio en la iglesia y ahora Dios mío se encuentran derrotados se encuentran derribados se encuentran frustrados se encuentran abatidos atados Dios mío que no pueden salir de la miseria del pecado Padre bueno en esta hora Dios mío hay vidas que han caído en el pecado del adulterio de la fornicación Dios mío de la hechicería la santería de la brujería Padre santo pero en esta hora pedimos Señor oh gloria sea su nombre usted tiene todo poder toda autoridad para sacarlo de la miseria y traerlos al camino glorioso bendito y santo sea su nombre hay poder y hay autoridad en su nombre Jesús gloria sea su nombre por siempre Señor yo sé que usted los puede traer nuevamente Señor amado al camino glorioso suyo Padre por eso le pedimos Señor rompa cadena Padre rompa cadena Dios mío en el nombre de Cristo Jesús Dios mío santo sea su amor y bondad Dios mío traidiéndolo nuevamente al camino glorioso oh bendito sea su nombre por siempre Padre mío en esta hora Padre santo pedimos por Luisito por William Dios mío en el nombre poderoso de Cristo Jesús ayude a esos jóvenes Dios mío tráigalos nuevamente al camino glorioso que vengan a la iglesia que vuelvan a la casa del Padre bendito sea su nombre el Padre amado el Padre que quiere darles vida bendito sea su nombre por siempre Señor salve los Cristo amados en el nombre de Jesús pedimos Padre bendito por Neemillas por Jocelyn Padre bueno en el nombre de Cristo Jesús Señor necesitan Padre santo bendito a la lucha necesitan Dios mío amado acercarse nuevamente al redil glorioso bendito sea su nombre por siempre Señor llegue a los corazones de ellos aunque sus vidas Padre bueno en el nombre de Cristo Jesús necesitan Dios mío amado ser liberado ser Dios mío restaurada su vida en el nombre poderoso de Jesús Jesús por el verso de Jesús Padre en el nombre de Cristo Jesús pedimos Dios mío amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús llegue a los corazones estos muchachos Dios mío un día participaron de la iglesia Padre bueno un día sirvieron en la iglesia Dios mío santo poderoso y ahora Dios mío se han alejado Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre mío rompa Dios mío ataduras cadenas que atan esta jovencita Padre en el nombre de Jesús el enemigo es astuto Dios mío ata con ataduras Dios mío la vida de los hombres y mujeres y después sienten duro salir sienten imposible Padre pero hay poder en su nombre hay autoridad en su nombre y en el nombre de Jesús de Nazaret en el poder de su palabra y en el nombre glorioso de Cristo Jesús es posible salir de la miseria del pecado bendito sea su nombre por siempre oh gloria sea su nombre Jesús pedimos que les ayude a salir estos jóvenes Dios mío en el nombre bendito de Jesús de Nazaret se lo rogamos Padre que les ayude Señor ayúdenles Cristo amado ayúdenles Padre Santo bendito todos mis razones Dios mío en el nombre de Jesús Padre bueno pedimos en esta hora Dios mío rompa cadenas Dios mío hay cadenas en la vida de estas personas que no les dejan Padre Santo volverlo a la mente Señor Padre en esta hora pedimos Señor por mí bienvenida Dios mío amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús gloria a su nombre Dios bendito sea su nombre Padre usted conoce su condición Dios amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús rompa cadenas Dios mío que anda en su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús libérate la de los amados bendito sea su nombre por siempre Dios gloria sea su nombre yo sé que usted puede romper cadenas hasta dura quitar la venta Dios mío a sus ojos bendito sea su nombre por siempre trayéndola nuevamente al redil glorioso suyo Señor oh bendito sea su nombre por Ramón del Gárez Dios amado en el nombre de Cristo Jesús querimos por él ayúdelo Padre que vuelva como el hijo pródigo venía Padre arrepentido llorando buscando el perdón buscando la misericordia o gloria sea su nombre por siempre ayúdeles Cristo amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús no hay poder de las tinieblas Dios mío que se pare frente a la autoridad suya yo sé que hay poder hay poder hay poder en su nombre y todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús se va fuera por el poder de su palabra bendito y santo sea su nombre aleluya oh gloria sea su nombre por siempre Jesús hay poder en su nombre Cristo aleluya adoramos su nombre adoramos su nombre adoramos su nombre aleluya hay poder en su nombre aleluya bendito y santo sea su nombre por siempre Señor aleluya santo es su nombre Padre amado santo es su nombre adoramos su nombre porque es maravilloso Señor y estamos confiando y creyendo Padre bendito que vamos a ver estas vidas Dios mío buscando su misericordia Señor en el nombre de Cristo Jesús se lo querimos Señor Padre bendito poderoso hay peticiones de sanidad Señor peticiones de sanidad Padre bendito que están pidiendo nuestros hermanos y amigos por William Antonio Guzmán Señor bendito sea su nombre por Teresa Rodríguez aleluya bendito sea su nombre aleluya nuestra hermana Michelle oh gloria a su nombre Padre están pidiendo Dios mío un milagro en sus vidas Padre santo usted conoce Señor cuál es la necesidad de ellos cuál es la enfermedad que están padeciendo bendito y santo sea su nombre por eso pedimos en esta hora Señor que su misericordia sea llegando Padre allí donde están ellos Señor por nuestro hermano Irsan Padre Maldonado Él sabe Maldonado gloria a su nombre Padre Celestial no importa cuál sea su enfermedad cuál sea el cáncer Dios mío el problema que tengan en el nombre poderoso de Cristo Jesús su palabra dice Dios mío que usted llevó estas enfermedades y que por sus llagas fuimos curados bendito y santo su nombre ese cáncer en el nombre de Jesús se va fuera por el poder de su palabra bendito sea su nombre por siempre y todas esas enfermedades bendito sea su nombre en el nombre de Jesús se van fuera bendito por siempre sea su nombre aleluya por por carlos por carlos ventura señor oh dios mío santo poderoso cual sea tu situación padre bueno sigo creyendo dios mío y proclamando que hay poder en usted dios mío puede sanar dios mío santo sea presión sea problema del corazón lo que sea padre bendito en esta hora dios mío que conoce la condición de nuestro hermano amigo carlos ventura en el nombre de Cristo Jesús tú llegue a la vida de él dios mío sanando padre bueno en el nombre de Jesús por madra de Vázquez dios mío amado en esta hora padre pedimos señor mire dios mío ese problema diabetes que tiene padre en el nombre de Cristo Jesús no hay problema dios mío amado que usted no pueda sanar no hay diabetes padre que resista su poder que resista dios mío bendito sea su nombre oh gloria sea su nombre padre dios mío sanidades por ese problema de la diabetes padre bueno en el nombre de Jesús para ayudarnos por feir y ventura señor por Carlos Reyes en cualquier momento que sea la enfermedad de todos nuestros hermanos y amigos que han pedido padre que han recorrido dios mío santo a su grande bondad y misericordia ahora dios mío amado pedimos que usted llegue padre santo a los corazones a la vida de nuestros hermanos sanando padre mío en el nombre poderoso de Cristo Jesús llegue maestro bueno llegue llegue padre sé que no hay enfermedad padre sea que esté en cama por este virus de covid 19 padre no importa dios mío sea covid 100 no importa bendito sea su nombre lo que sabemos es que hay poder y hay autoridades en su nombre y usted puede dios mío sanar dios mío santo bendito gloria sea su nombre por siempre cual sea la enfermedad dios mío puede sanarla padre bueno en el nombre poderoso de Cristo Jesús hay poder hay poder hay autoridad en el nombre de Jesús bendito sea su nombre aleluya yo quiero decirle en esta hora que si usted tiene la fe puesta en el señor y cree que recibirá el milagro en esta hora bendito sea su nombre en el nombre de Jesús usted es sano usted sana para la gloria y la gloria de nuestro señor Jesucristo bendito sea su nombre por siempre yo creo que el señor tiene poder y autoridad hasta para resucitar los muertos bendito y santo sea el nombre de nuestro señor de nunca gracias a dios mío santo poderoso porque le hemos pedido oh dios mío santo y todas las peticiones que no alcanzaron llegar hasta nosotros dios mío pedimos por ello que sea su mano de poder llegando hasta sus vidas dios mío santo gloria sea su nombre padre mío sanando dios mío libertando dios mío dios 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 el nombre poderoso de cristo jesús gracias padre gracias hijo gracias maravilloso y bueno con nosotros por ayudarnos Dios, por socorrernos en todo tiempo y en todo lugar gracias Señor, bendito y santo sea su nombre para siempre Dios, aleluya muchas gracias Señor bendito sea su nombre aleluya, bien hermanos y amigos ha sido un privilegio para nosotros el haber compartido con cada uno de ustedes la bendición del Señor en esta tarde, confiemos en el Señor, no bajemos la guardia mantengamos nuestra fe en el Señor y el Señor nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón ha sido un privilegio el haber estado con cada uno de ustedes y pedimos que sigamos orando los unos por los otros para que el Señor nos bendiga grandemente, si el Señor no ha venido y si Él no nos ha llevado a su presencia queremos decirle que será hasta el lunes primeramente Dios y su misericordia que nos estemos escuchando nuevamente, deseo que el Señor derrame bendiciones protección y derrame todo tipo de bendición sobre su vida en lo que sea posible nosotros debemos congregarnos, debemos orar debemos leer la Biblia debemos hacer algo hermanos en pro de nuestra vida bendito sea el nombre del Señor así que deseo que el Señor les bendiga en todo área de nuestra vida gloria al Señor bendiciones gloria a Dios gloria a Dios sintonícenos en nuestra página web www.unomasparacristo.org o a través de la aplicación Noves Radio somos Uno Más Para Cristo acompañándole con la programación que bendice su vida 24 horas 7 días a la semana transmite www.unomasparacristo.org y